Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023. ¿Tú con quién vives? Con mi esposa e hija. ¿Cómo llama tu esposa sin apellido? Arelis. Bueno, realmente se llama Nidia Arelis, pero... Arelis. Pero no le gusta que se llame... se llama Arelis. Arelis, y como esto no es para nada notarial. Sí. ¿Cómo llama la hija? Talita. En la Biblia mencionan ese nombre. Sí, sí. Talita Cumí. Realmente no es... exactamente no es... no es un nombre como tal, sino... Una expresión de Jesús. Exactamente. Entonces ya, levántate. Esa es. Se ve que se ha leído la Biblia. Sí. Fui cristiano, pero ya no. Bueno. Y hoy... O sea, creo en Dios, pero... A tu manera. A mi manera. Igual que yo. No habla de otros. Estamos de acuerdo. Y hoy, ¿qué esperan lograr? Espero lograr un cambio definitivo. Sé que tengo... O sea, hay como bloqueos, ¿sí? Que no me dejan... No sé si son autoimpuestos o de generaciones anteriores. Anteriores, pero quiero romper esquemas, ¿sí? Quiero hacer la transformación definitiva, que por la cual yo estoy... Llevo ya varios años tratando de dar el salto y no se logra hacer. Pues délo, porque le faltan 28 años. Si en 28 años no ha saltado, ya ni salte. ¿Ya puedes decir? Sí. Pues yo creo en la vida eterna y... Bueno, en este plano terrenal, sí son 28 años, pero... Yo continúo, digo yo. Bueno. Entonces, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh... Pues quiero... Yo procrastino mucho. Y... Tomar las decisiones trascendentales, hacer cambios, para mí es difícil. O sea, hacer esos cambios. Y... Sé que tengo... Digamos, como... Como ciertos... Ciertos dones y sea que... Me gusta ayudar a las personas. Pero... Pero... Pero al mismo tiempo no... 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 No logro como... Como hacerlo, ¿sí? Eh... Y sé que lo... Sí, sé... Por ejemplo, ahora tengo yo un proyecto que se llama... Eh... Tocando Ser. Que es con la conexión con... De las personas con... Con el ritmo, ¿sí? Yo soy percusionista y... Y todas las personas tenemos esa... Esa... El ritmo interno. Y... Y podemos conectar con el ritmo y... Y eso nos hace crecer, digamos, interiormente. Y... Y podemos desarrollar los que quieran. Eh... Seguir por ese camino... Eh... Pues... Lograr tocar, ¿no? Pero... Pero... Tocar un instrumento... Me refiero a... A percusión. Pero... Los que no... Pues simplemente es una conexión... Con el ritmo del... Del universo, ¿sí? Que... Que empieza realmente... Con... Con el latido del... Del corazón de nuestra mamá, que es cuando... Estamos en el... Eso es lo primero que escuchamos nosotros. Y ese es como el pulso del universo. Digo yo. Y... Entonces tengo ese proyecto... Y... Y... No lo... No lo... No lo hago... No lo hago... No lo hago... Y ahí lo dejo... Y lo quiero hacer... Y sé que lo tengo que hacer... Y no lo... No lo... No lo saco adelante. Pues si no lo saco adelante... Espere 28 años... Y ya lo saco adelante... En la lista. Sí, sí, sí. Y... Pues ahora tengo... Tengo... Varios problemas... No... No tengo problemas... Eh... Sufro de asma... Me... Siempre he sido una persona sana... Pero... Pero de un tiempo para acá... Eh... De hace ya... Bastantes años... Se desarrolló un... 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 Un asma bronquial... Y no se me quita... No se me quita... No se me quita... Y... Y... Eh... Tomo tratamientos... No me gusta tomar medicamentos... Eh... Mi... Mi papá... Pues era médico... Pero... Mi... Mi tendencia es más hacia lo natural... Hacia... Hacia... Lo... Hacia... Digitupuntura... Terapias alternativas... Y no logro... Y... Y ahora... Tengo mucho... Mucho... Mucho dolor en las caderas... Y... Y... Y es como si me impidiera... Como si me impidiera... Seguir adelante... Me está... Me está... Costando mucho trabajo caminar... Me duele las caderas... Y... Y... Y no se por qué... Sufro de... Eh... Pues del hígado... Si... Yo... Pues... Tomaba mucho... Pero... Ya... Desde hace más de... Veinte años... Que no... Que no... Pues... Me tomo... Es muy... Muy esporádico... Por ahí... Una cerveza... Y... Antes si tomaba mucho... Pero... Pero... Ya... Ahora no... Sin embargo... Quedé con problemas de... Del hígado... Este... Mmm... A veces se me sube la... La tensión... Pero... Pero... Está ahora... Está controlada... Naturalmente... Es como... Cuando tengo mucho estrés... Se sube la... 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 La tensión... Y... Yo tiendo a cargarme mucho... Los... Eh... Siento... Cargas de mucha responsabilidad... Si... Con... Mi legado ancestral... Eh... Porque... Pues... Mi familia viene de... Eh... Es... De artistas... Y... Yo me siento... Eh... Digamos... Responsable... De... De... Continuar con ese legado... Que empezó... Mis... Mis tatarabuelos... Mis abuelos... Eh... Mis padres... Y... 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 Ahora pues... Quedo yo... Y... No sé... Cómo va a continuar... Si... Y... Quiero... Me hago responsable de eso... Y... Quiero hacerlo bien... Por eso... Por eso... Las... Eh... Como las caderas... Eh... Siento que es una... Es una... Un... Un obstáculo... Que... 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 Que me están imponiendo... O... Yo me estoy imponiendo... No sé... Y... A mí me gusta bailar... Mucho... Si... Eh... Digamos... Es mi... Mi segunda... Eh... Eh... Digamos... Habilidad... Por decirlo así... Y... 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 Yo me siento frustrado... Porque no puedo bailar... Eh... Y... 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 Y antes... Pues yo bailaba mucho... Y ahora no puedo... Si... Pero es que antes... Usted estaba joven... Tenía 23 años... Ahora tiene... Sí, pero... Sí... 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 Pero... No sé... No me considero... Eh... Mayor... Una persona mayor... Yo sé que es... Que uno tiene... Pues se deteriora el cuerpo... Pero también pienso en que uno tiene la capacidad de... 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 Regenerar... Eh... O sea... La mente... El cuerpo... Humano... Tiene capacidad de... De... Regeneración... Y... Y... Uno puede generar esa... Esa regeneración... Eh... No a los niveles de... Juventud... Pero... Pero sí... A... A... A nivel energético... Sí... Eh... Pues de hecho, por ejemplo... A uno siempre le están creciendo las uñas... O... Uno se corta y... Y el... Y el cuerpo se... Se repara... Se repara... Sí... Entonces... Eh... Yo soy muy... A mí... Yo soy muy... Creo... Eh... Digamos... En la disposición de la mente para que eso... Suceda... ¿Sí? Y... 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 Y creo que se puede... Que se puede lograr... Y estoy trabajando en eso... Trabajo... Todos los días en eso... Y... Y... Y sé que lo voy a hacer... Listo... ¿Qué más vas a lograr hoy? Eh... Pues... Contento por tener esta oportunidad... Eh... Yo lo vengo siguiendo desde hace... Más de... Cinco años... No más... Como... Ya me alcanzó... Me venía siguiendo... Exacto... Y ya me alcanzó... Ya lo alcancé... Sí... Por fin... Tristezas hay... Sí... Las... Señor... Eh... No... 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 Yo soy... Una persona alegre... Optimista... Eh... Positivo... Siempre... Miedos hay... No hay tristeza... Eh... Miedo al fracaso... Miedo... A no... A no lograr... Eh... Ahorita hay una lucha... Muy... Eh... Grande... En referencia... A la... A la... A lo... A lo económico... Sí... Porque... Porque... Porque la música es muy inestable... Y... Y... Y no he logrado... Digamos... Como una estabilidad económica importante... Eh... Pues... Para... Dejar... A mi familia... Tranquilo... Tranquila... Sí... Siempre está... Estoy alcanzado de dinero... Siempre... Financieramente... Eh... No... No... Evoluciono... Y... Y... Yo creo que... Ese es mi mayor miedo... No lograr el éxito financiero... Y económico... Tener unas entradas regulares... Eh... Que yo me merezco... Porque... Porque... Porque llevo trabajando... Con la música... Más de... Más de... Más de... Cuarenta años... Y... 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 No es... Y no es... He viajado... Mucho... 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 Conozco... Más de... Más de... Más de cien países... Conozco... Sí... Y orgulloso... De... De... Estar representando... A... A... A mi país... Eh... Pero... Pero... En cuanto a lo económico... No... 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 No se ha logrado... Nunca una estabilidad... Porque... La música que yo hago... O que hacemos... No es comerciales... Es... Es... Tradicional... Sí... Entonces... Eh... Pues es un poquito... Frustrante... En ese sentido... ¿No? ¿Quién se ha muerto... Que te haya querido? Mi abuela... Mis abuelos... ¿Cómo se llama la abuela? Maternos... Livia... Livia... Claro que yo no le decía... Livia... Sino... Illa... Illa... Y... Mi abuelo paterno... Digo... Mi abuelo... Materno... También por parte... De... De madre... Que se llamaba... Daniel... Pero no... Yo no le decía... Daniel... Sino... Ñañe... Ñañe... Entonces... Cierra los ojos... Que voy a hacer un ensayo... Psicoemocional... Espiritual... Muy sencillo... Es una experiencia probatoria... Es una experiencia probatoria... De imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones... Mientras cuento desde uno hasta cinco... Piensa... O emociones... O emociones... Un momento... De tu vida... Niño... O grande... Triste... O con miedo... La abuela... Illa... O el abuelo... Ñañe... Y me lo dices... Uno... Dos... Tres... Tres... Si era de día o es de noche... Cuatro... ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Si eras niño o grande... ¿De día o de noche? ¿De día o de noche? ¿De día o de noche? Si estabas solo o con alguien... Si estabas solo o con alguien... Vivencialo... Recuérdalo... Amén. Y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Pues, mi abuela siempre, nosotros somos 8. 8 nietos y mi abuela siempre nos reunía y nos hacía juegos para compartir con mis primos. Pues, éramos una familia que vivíamos en una sola casa. Y siempre compartíamos con todos los primos jugando y divirtiéndonos. Y mi abuela dirigiendo, pues, haciendo, entreteniéndonos. Ahora permítele a la abuela que se exprese a través de tu mente. Abuela, ¿su nieto Marco es inteligente o es tonto? ¿Inteligente? Dígaselo, a él le va a gustar escuchar eso. Y además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieto? A él le gusta la música. Le gusta la música. Mucho. Ajá. Pues, su nieto querido, su nieto músico, necesita hoy un empujoncito suyo. Él quiere romper esquemas. Él quiere quitar bloqueos. Y lo quiere hacer ya antes de irse porque quiere aprovechar los 28 años. ¿Le ayuda usted con eso, abuela? Sí, claro. Pues hágale una introspección, un examen interior y espiritual bien completo a su nieto querido y encuentre cuál era el bloqueo principal y se lo retira. Los cambios. Eran los cambios. Abuela, pero somos seres cambiantes, evolucionantes. No somos seres quietantes. Lo que hay que hacer es que su nieto se adapte a los cambios. Y eso sí lo puede hacer usted allá en las neuronas de su nieto. Simplemente son conexiones. Conecta aquí, desconecta allá, une aquí, limpia por allá y le modifica. Conecta esos recuerdos neuronales a su nieto para empoderarlo, para que él sienta ese campeón que hay en él. Ayúdele con eso. Reconecte lo que haya que reconectar, quite lo que haya que quitar, armonice las energías que sean. Todo es cuestión de neuronas, abuela. Póngale las neuronas en conexión de campeón, de triunfador. Él es poderoso, pero muy terco a veces. Esa es la bloqueada principal que él tiene, la terquedad. Todo es rompale ese esquema, abuela. No hay terco que dure cien años, ni abuela que se lo resista, decía mi abuelo. No hay terco que dure cien años, ni abuela que se lo resiste, ni abuela que se lo resiste, ni abuela que se lo resiste. Entre más brioso el corcel, mejor es su trote en la llanura. Es cuestión de amansarlo, de domarlo un poquito, abuela. Él es noble, pero terco. Quitándole la terquedad, su nieto queda libre, sin bloqueos, con esquemas rotos. A veces no escucha. Usted es la abuela. Usted manda. Usted es la jefe mayor. Con ese nombre que le puso su nieto, usted es la que brilla. La abuela Illa, la que más brilla. Sí. Entonces, abuela. Hágale ese cambio a su nieto. Imponga su autoridad. Él no se manda. Aquí la que más no soy yo, ¿no? Está acto, abuela. Por eso es la que más brilla. Sí. Bueno, vamos a quitarle eso, entonces. Estoy de acuerdo con usted, abuela. Y de una vez, que retire la procrastinación, que no aplace. Uy, eso sí. Que haga hoy lo que pensabas hacer mañana. Eso sí lo podemos hacer. Hacer el cambio. Haz hoy lo que pensabas hacer mañana. Para eso sí, el hombre sí, bueno. No, no, eso hay que captárselo también, abuela. Eso no le ayuda a los campeones. Eso es un obstáculo para el éxito. Yo no sé de dónde sacó él eso. Pues para la basura con eso. Imagínese, es una procrastinación vieja. Porque si fuera nueva, yo le digo, guárdela, que a lo mejor el día de mañana la utiliza en alguna cosa. Pero él es vieja. Él es talentoso. Él aprendió solito, solito. Muy bien. Entonces, que no procrastine el éxito. Que no lo aplace más. Primero la terqueda. Listo. 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 Ahí como se la quitamos. Desconecte todas esas conexiones neurales. Y las vuelve a hacer otra vez ya como corresponde, abuela. ¿Se acuerda de esas centrales telefónicas antiguas? Que era una señorita manejando unos cables que conectaban y desconectaban. Unas clavijas. Esto estoy haciendo. Eso, eso. Sueltele todas esas clavijas. Y después las vuelve y las pone ya en posición de campeón. Uy, son bastante. Ay, qué problema de afán. Afán, ¿acaso tenemos abuela? Lo importante es que quede bien clavijado su nieto. No, señor. No, señor. No, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ya estamos en eso. Pero entre más dura la madera, mejor queda la talla. Así es. ¿Por qué se tardó tanto? Y a él sí le gusta eso, yo. Eso que usted hace. Pues que lo disfrute y que lo aprenda, abuela. No, me refiero al trabajo. A él siempre le han gustado las cosas de la mente. Eso. El hipnotismo. Que lo aprenda, abuela. Concentraciones. Siempre se ha interesado en eso. Muy bien. Le faltan 28 años, usted ya tiene tiempo de aprender. Ahí lo estoy trabajando. Ahí lo estoy trabajando. Y el hombre va bien. Muy bien. Ya casi terminamos. Muy bien, abuela. Porque enseguida le tengo otra cosa, pero más fácil. Viene la procrastinación. Bueno, ya terminamos, yo creo. Abuela, asma bronquial. Necesitamos que esos pulmones, esos bronquios de tu nieto, queden como nuevos, como un par de fuelles de fragua. Falta la procrastinación. Ah, no, entonces. Porque el hombre es duro con eso también. Bueno, listo, arregle eso. Y después los pulmones. Que queden como un par de fuelles de fragua a plena potencia. Y después los pulmones. Y después los pulmones. Y después los pulmones. Ya está. Listo. Asma, pulmones, fuelles de fragua. Necesitamos ajustar esos fuelles a plena potencia. ¿Cuál era el origen? ¿Cuál era la causa de esa supuesta asma? Y retirársela. Aplicarle el bálsamo mágico sanador pulmonar. Embalsamarle bien esos bronquios a su nieto. Que queden más embalsamados que bronquios de faraón egipcio. ¿Cuál era el origen? Veo unos niños. Veo unos niños. Como jugando en la calle. En la calle. Estaba jugando en la calle. Es una época vieja. 1900. Año. 1900. ¿Puedes ver en qué país se encuentran esos niños jugando? ¿Cuál era el origen de la calle? ¿Cuál era el origen de la calle. ¿Cuál era el origen de la calle? ¿Cuál era el origen de la calle? ¿Cuál era el origen de la calle? Es una vez que se encuentran los niños jugando a la calle. ¿A qué están jugando esos niños? Están como en la calle Muy bien ¿La calle está polvorienta? Sí Observa si los niños están descalzos Sí Pasan trabajo ¿Te identificas con alguno de esos niños? Sí Andrés Me llamo Andrés Andrés, ¿tú familia es pobre? Sí ¿Tienes hermanitos? Sí ¿Cuántos? Cuatro ¿Cómo es la casa en la que vives, Andrés? Un rancho Todos vivimos juntos Un solo cuarto Somos muy pobres Y tu salud, Andrés ¿Cómo es? Mala Pues claro La pobreza en la que viven Todos juntos La calle polvorienta La gente nos rechaza Muy difícil ¿Tú gurios? ¿Y mi manera de ir donde el médico? Si a dudas penas Me imagino que tu padre consigue dinero para comer No está A tu padre no está ¿Y tu madre entonces ¿Cómo hace para que ustedes sobrevivan? Lava ropa Atiende casas Mi madre lava ropa Nosotros pedimos Yo soy el mayor Pedimos limosna Soy el mayor Ahora Andrés Avanza un poco en el tiempo en esa vida A ver si sucede algo Me caigo Los otros están pequeños Y no tienen como Llevar comida a la casa Yo soy el que puede Y no puedo Me desespero mucho No puedo No puedo No puedo Tenemos hambre Mi madre trabaja mucho Apenas si nos sostenemos A veces con un solo plato A veces nada Está difícil Y yo no puedo Temo que mi madre se enferme También Trabaja muy duro Pero vamos a salir adelante Yo soy fuerte Tengo que ser fuerte Por ellos Por todos Así es Así será Así será Dios Me acompaña Siempre está conmigo Es que nos da fuerza Y poder Salimos adelante Eso sí Lo lograremos Y lo logramos No sabemos cómo Yo no sé cómo Ahora Andrés Observa si te casas En esa vida No No te casaste ¿Y mueres viejo o joven? Viejo Mayor ¿Te desprendiste fácil De ese cuerpo? Sí ¿Y vas hacia la luz O ya estás en la luz? Sí La luz Estoy en la luz Andrés Ahora que estás en la luz Si la luz lo autoriza Tú puedes aconsejar Y ayudar a Marco Entendiendo que eres el mismo espíritu Que lo único que cambia Es el estuche El costal con huesos El cuerpo Entonces pide permiso a la luz Y le retiras El asma bronquial Al costal con huesos de Marco Ya sabemos cuál fue el origen La causa 1900 Zona de Tugurios Calle Polvorieta Pobreza Hambre Entonces cierra ese ciclo Y con la autorización de la luz Le retiras el asma bronquial Al costal con huesos Al costal con huesos De Marco Y le pones una sensación maravillosa De bienestar respiratorio Luz Luz Conocimiento 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 Fuerza Él es alma vieja Mucho Pues necesitamos que esa alma vieja Cumpla su misión En este cuerpo Casi que nuevo Porque tampoco puedo decir que está nuevo Porque ya tiene 62 años Pero todavía funciona Sí, claro Entonces ajustaselo Para que disfrute esos 28 años Que le faltan Él está aprendiendo mucho Lo acompañamos Muy bien Entonces ya el alma fue retirada Todavía falta un poquito Es que interese un poquito Másar 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 No, no, no. Todo tiempo tiene su tiempo y todo espacio tiene su cosa y toda cosa tiene su espacio. Así es. Listo. Ahora vamos con el dolor que él antes tenía en las caderas. Necesitamos que esas caderas queden muy bien porque a Marco le gusta mover el esqueleto. A mí no me corresponde. Entonces, ¿quién nos ayuda con eso? ¿La abuela Illa? Yo sé que la abuela Illa tiene que ver con las costillas. Andrea. Andrea, ¿te corresponde a ti ajustar las caderas del esqueleto de Marco? Sí, sí, sí. Necesitamos que en el futuro sea el mejor esqueleto del cementerio. Que esas caderas queden como nuevas. Aplica el bálsamo mágico, ajusta lo que haya que ajustar, limpia lo que haya que limpiar, lubrica donde haya que lubricar, pero recuerde que a Marco le gusta bailar, le gusta mover el esqueleto y de vez en cuando posiblemente bailar hasta twist y hacer la caída de la hoja. Es que no viene sola la cadera. Es un sistema, la columna. Ah, entonces ajustale todo el sistema, todas esas vértebras, toda esa columna. La de la cadera es consecuencia. Bueno, entonces ajustemos la columna. El desajuste. Ajústale todo lo que haya que ajustar. Mueve lo que haya que mover. Endereza lo que haya que enderezar. Para que Marco pueda bailar el twist del esqueleto. Me quieren ayudar. Listo. Toda ayuda es bien recibida. ¿Quiénes llegaron a ayudar? Los hermanos. Listo. Que los hermanos del universo ayuden. Son de otra parte. ¿Son de otra parte? Uh-huh. Él tiene una misión, pero... No lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. A veces tenemos que cumplir misiones, aunque no las entendamos. Un ejemplo. Un piloto de avión militar le encomienda en una misión. Él no lo entiende. No lo entiende. Incluso las instrucciones no las puede ver en tierra. Las tiene que ver cuando ya está en el aire y la radio apagada. Hemos tratado de comunicarnos. Le damos señales. Si es que el antes era terco. Pero ahora ya... Eso va a cambiar a partir de hoy. Y qué mejor señal que organizarle bien ese esqueleto. Entonces le ponen ese esqueleto mejor que el esqueleto que tenía la Catrina en México. Por favor. Las señales. Listo. Las señales lo curarán. Muy bien. Entonces vamos al punto siguiente. El hígado. Ese sí está más fácil de arreglar. Sí. Son células. Pero es una máquina. Pues ajusten lo que hay que ajustar. Un dispositivo. Arreglenle esa máquina. Que ese hígado quede hígado dando bien. Él tiene que... Su... Su cuerpo... Vamos a meterlo en una máquina. En un... En un restaurador corporal. Más o menos. Listo. Vájale pues. Restáurele todo lo que haya que mejorar en este costal con huesos. Los hermanos me ayudan. Me están ayudando. Lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Tecnología. Y de una vez que aprovechen para que te corrijan la tensión arterial. Que le estabilicen. Sí. Claro. Es un escáner. Muy bien. Y retirar una vez ese estrés terrícola. ¿Para qué ese estrés? Sabiendo que el cinco es más cosmos. Es más universal. Que quiere tener control. De todo. A veces... Eso es imposible. Eso no lo logró ni Dios. Si Dios tuviera control de todo no habrían guerras. Violaciones. Mentiras. Robos. No, ¿para qué hago la lista? Todo eso se salió de control de Dios. Y si es Dios el que permite eso, entonces ¿dónde está ese Dios todo bondadoso? Todo amor. Todo poder. Ya está en la máquina. Listo. Muy bien. La máquina está escaneando. Se llama psicotrónico. Se llama psicotrónico. Y ya con eso queda listo, Marco. Hace frío. Me faltó poquito. No hay afán. Lo importante es que quede bien. No hay afán. No hay afán. Estaba ahí también. Muy bien. Yo me di cuenta que estaba saliendo. El hígado. Cerebro. Lente y cuerpo. Cerebro. 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 Me falta. Un ajuste de precisión y estamos. Muy bien. Entonces cuando ya le hayan hecho el ajuste de precisión, lo despiertan bien feliz, bien positivo, bien optimista, lleno de energía. ¿Cómo nueva? Le estamos dejando que se pueda comunicar de manera fácil con nosotros. Telepáticamente, intuitivamente, cósmicamente. Todas. Todas. ¿Su propósito es ese? Muy bien. Comunicación. Las cargas que él sentía, ya sabemos que eso viene de una vida anterior. Cuando él tenía que ver por los hermanitos. En la vida actual, él necesita tener esa sensación de cargas o ya no. Caramelos. No están carameleando. Quieren que me quede más Son amigas Quédate otro poquito Con tus amigas Me están dando Me están dando alimento Qué bueno ¿Por qué? Me quieren dejar como nuevo Muy bien No hay ningún problema en eso Sí, claro O lo vamos Ay, sí Listo Muy bien Pregúntales que si te despiertan ellos O lo hago yo Queremos dejarles herramientas para Que lo económico Se haga realidad Porque es algo que él no Ha logrado ¿Listo? Es especial El dinero es energía Y él No la sabe manejar Pues déle un curso ultra rápido De cómo manejar las energías Cómo manejar las vibraciones De percusión Precisamente eso estamos haciendo Eso me imaginé Cuando esté listo me dicen Me lo están dictando Lo escucho Son patrones únicos Vibratorios Energéticos Matemáticos Vibración de cuerdas Números Siempre nos hemos comunicado con números Vibraciones Todo eso Lo va a trabajar Y va a regenerar su cuerpo Su vida Su Su vida material Pero entendiendo que todo tiene un límite Todo tiene un tope Sí, sí Jesús resucitó a Lázaro Era de suponer que no se volvía a morir Imagínese Resucitado por el mismo Jesús en persona Y Lázaro se volvió a morir Y Jesús también Sí, claro Pero es como usted dice El cuerpo Es energía Háganle unos ajustes como para 28 años Llamar no es necesario No, no, no Es que esa es su alma Que lo sabe Su alma tiene información Muy bien Entonces ya quedó en vibración resonante Para regresar Y tomar el control de ese costal con huesos Dos minutos más Y ya Dos minutos más Y regresa como nuevo Tres minutos más Gracias. ¿Hola? Eh, sí señor. ¿Cómo te sientes? Ahí vamos, sí, sí, sí. ¿Listo para continuar esos 28 que te faltan? Claro que sí, con mucho amor. Muy bien. ¿Te recomiendas esta experiencia a otros que apenas comienzan su camino? Sí, claro. ¿Permites compartirla? Eh, sí, pero no quisiera que... Ah, le ponemos cuadritos musicales. Y que no saliera mi nombre completo. Ah, no completo, no. ¿Que vamos a poner Marco Tulio López? ¿Para qué vamos a poner eso? Sí. El Tulio Soura y el López también. Sí, sí. Entonces, voy a suspender para que me des tu correo y enviarte el vídeo. Claro que sí, señor. Un saludo. 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 ¡Gracias!